No me han dicho todavía nada. La muchacha de los bomberos me dice que la recogió, que estaba todavía con vida y cuando llegó al hospital pues falleció. Lady Patricia Peñalosa, niño de 32 años de edad, falleció luego de colisionar en su motocicleta sobre la calle 52 con carrera octava a la altura del Cristo Petrolero la noche del jueves. Las ocho y media me llamaron y que ya asistió a un accidente y pues que había fallecido en el momento. Asegura el cónyuge de la víctima que aún desconocen las causas del accidente. Ya venía en la moto y como que perdió el control de la moto, que se dio contra el bordillo y de ahí no supe más. Conmocionado por el suceso, el compañero sentimental de Lady fijó que la mujer laboraba como transportadora informal. La víctima residía en el barrio Caminos de San Silvestre y tenía tres hijos, todos menores de edad. Gracias. 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 Gracias.